Prefacio II de Pascua La nueva vida en Cristo En este tiempo glorioso En que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna Y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos Porque en la muerte de Cristo Nuestra muerte ha sido vencida Y en su gloriosa resurrección Hemos resucitado todos Por eso Con esta efusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan el himno de tu gloria Diciendo sin cesar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!